Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más. Mi nombre es Jenny y estoy muy contenta de tenerlas acá en un nuevo video. El día de hoy quiero mostrarles unas prendas que Shein estuvo teniendo la gran movilidad de enviarme. Ellos me estuvieron enviando unos artículos de su línea Shein Swimwear, que son como... creo que lo estoy pronunciando bien, y si no lo estoy pronunciando bien, pues... ¡Ay, dispensenme! Disculpenme si no lo estoy pronunciando bien. Pero es de la línea de Swimwear de ropa para baño, de trajes de baño o ropa para bañar. Estuve pidiendo o seleccionando algunas prendas y las voy a estar abriendo aquí con ustedes. Ya lo abrí, pero todavía lo tengo todo en bolsa, porque quería saber de qué campaña era este paquete. Pues nada, les quiero mostrar un poquito acerca de lo que estuve recibiendo. Vamos a comenzar, sean todas bienvenidas y vamos a ver qué podemos encontrar en la línea de vestido de baño de Shein. Ok, primero que nada les quiero mostrar estos, que estoy segura son de Maylene y de Ángel. Miren, estos sí son los que estuve... ¡Ea! Los estuve agarrando manga larga, chicas, porque eso ayuda para que ella no se queme tanto sus bracitos. Y quería que fuera un conjunto completo para que no se esté subiendo a la hora de bañarse la camisa, que a ella le incomoda muchísimo. Ustedes no se imaginan cómo le incomoda a ella que se esté subiendo el traje de baño. Entonces, estuve buscando ahí en Shein estos que son así como completos. Eso sí que yo lo estuve subiendo, la talla no había de su talla, ella tiene 6 años y yo lo pedí de 8 años. Entonces, quizás sí, ya les voy a mostrar acá, les voy a dejar fotos cuando se lo pruebe para ver cómo le quedó. Yo sí lo veo un poquito grande, pero no sé si le vaya a quedar grande o le vaya a quedar bien. Vamos a hablar de la tela. Miren la tela, les voy a mostrar así, un poquito más de cerca el diseño. Un diseño muy bonito, muy veraniego. Son unos como... como unos flamingos, ¿no? Son unos flamingos y trae como unas palmeritas. El color es un color como gris tirándole azul, pero está bastante bonito. Trae aquí el zipper. Miren, trae aquí el zipper. Es un zipper que llega hasta el ombligo, me imagino yo, de la niña. Y algo muy curioso, como este es de talla 8, 8 años, me estoy dando cuenta que trae como unos... unas copitas. Miren, les quiero mostrar porque me parece muy interesante. Trae como unas copitas, se las pueden quitar también a la hora de lavarlo. Se las pueden quitar y después se las vuelven a poner para que no se dañen en caso que tengan miedo de que se vaya a dañar. Aquí está, esta todavía tiene y esta no tiene copita. Ok, para continuar, vamos a... Ok, miren, este otro es para Angelito. Este también creo que lo estuve pidiendo una talla más. Sí, este lo estuve pidiendo, talla de 4 años. Creo que sí le va a quedar porque Angelito ayer andaba una camiseta que era de MyLenium azulita y era de 4 años. Entonces, espero que sí le quede. Miren, miren qué bonito. Estos son dinosaurios. Estos son dinosaurios y es un color también bastante encendido. A mí me gusta mucho más aún, sí, pues esto lo vamos a utilizar para ir a la playa o para ir a un baldeario o un parque de agua. Pues mucho mejor que sean así como colores alegres encendidos para que tú fácilmente los localices a dónde están. La verdad es que a mí cuando voy a lugares así, o como al zoológico o a lugares así, me gusta llevarlos como con colores alegres, colores encendidos que yo los pueda ver fácilmente porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Entonces, por eso estuve ordenando este que es azul, pero trae ahí los dinosaurios como con colores más encendidos, más alegres, más vibrantes. Verde, anaranjado y el traje de baño es azul, está bonito. Es un shortcito, entonces acá les voy a estar dejando cómo les quedo a mis niños los trajes de baño. Ahora vamos a ver este. Este creo que es un set que yo estuve ordenando. Sí, miren, es un set. Este lo estuve ordenando en talla L, chicas, porque quería que el short no me quedara tan corto. Entonces espero que me quede un poquito más largo, miren, oh sí, creo que un M me hubiera quedado bien. Este es en talla L, es blanquito, son, estos son prendas chicas para ir a la playa. Son prendas que sí se va a transparentar porque es una manta, miren, es una tela de manta, de esa tela corrugadita, suavecita, fresquita, que queremos para andar en la playa. Este te lo puedes poner bajo a un traje de baño, de cualquier color y pues ya tú fácilmente si te lo quieres quitar a la hora de entrar a la piscina te lo quites y si no pues te metes con esto en la piscina. Y también viene con su chaqueta, miren, como para ir a la playa, pasear, a caminar ya en la tarde o en la mañana porque ya se viene el verano. Aquí les cuento que hoy estamos más o menos fresquitos, no está tan caliente. Esta es una camiseta, es una blusa, manga larga también, es la tela de manta. Trae como un diseño acá en la parte de la manga, trae un elástico para que haga como unas pinzitas aquí como corrugadito acá. Está súper bonita. Esta es talla L, quizás me pudiera haber pedido una talla M o... talla S no, talla S no, pero talla M quizás sí me hubiera quedado bien. Me quedó un poquito holgadita, pero así a mí me gusta que me quede o era mi plan, que me quedara así como holgadita porque quería andar como un poquito relajada. Y cuando uno va a la playa, pues es lo que uno más desea, andar re relajada. Algo que sí les puedo decir de esta es que está la tela súper deliciosa, o sea, súper suavecita, es como esa mantita súper fresca. ¡Qué bonito! Y miren las mangas, miren, les voy a mostrar acá, miren las mangas, qué bonita, porque como trae ahí el elástico, tú te la puedes subir hasta donde tú desees y se ve como así. ¡Miren qué linda! ¡Oh my gosh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! Ok, entonces este viene con su chocito. Yo me voy a dejar esta puesta para continuar bien. ¡Oh! Les voy a mostrar esta otra, miren este otro. Este es lo que es una salida de baño. Estoy tratando, chicas, de utilizar como... ¿qué se dice? Estoy tratando de utilizar los... Los... ¡Ay! Es que se me van. No sé qué me está pasando, pero se me van como las palabras. Estoy tratando de utilizar los términos adecuados para las prendas que les muestro para que se vea un poquito más bonito el video y a la hora de editar, no estoy ahí como que estoy diciendo cualquier cosa. Pero esta es una salida de baño. Yo estuve viendo que estos están bien famosos, están como muy de moda. Famosos. Están muy de moda. Yo ya he visto a varias chicas en Instagram con estas salidas de baño. Y pues yo dije, voy a buscar un manchín para ver si lo tienen. Y claro, ellos tienen todo lo que nosotros buscamos, ellos lo tienen. Miren, este les voy a mostrar el diseño de la parte de la manga. Miren qué bonito diseño. A ver, a ver si se los muestro mejor aquí. Es una tela bastante fresquita, pues es una tela suavecita. Como ustedes pueden ver, trae ahí su diseño bien bonito. En la parte de atrás está abierto, chicas. En la parte de atrás está abierto. Miren, a la espalda. Está bien chulo, bien bonito. Entonces este lo vamos a estar poniendo acá y acá los voy a estar dejando como se me ve en las fotos. ¡Ay, ese es el traje de baño! Estuve pidiendo un traje de baño blanco. Yo no tengo ningún traje de baño blanco. El año pasado estuve pidiendo varios trajes de baño y ninguno de esos era blanco. Entonces, esta vez me estuvieron dando este. Y este está súper bonito. Tengo las expectativas altas con este traje de baño. Es de una sola manga porque ustedes ya saben que me gusta mucho este estilo de una sola manga. Bueno, me lo voy a poner con un short para ver cómo se me ve. O de hecho, me lo puedo poner con este. Vamos a verlo todo blanco. Bueno, ya voy a ver. Ya voy a ver cómo me lo combino, pero miren la parte de atrás. ¡Qué bomba! ¡Bomba, bomba! Miren qué bonito está. Les voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver. Está abierto de atrás hasta la cintura baja. Digo, a la espalda baja. Hasta la espalda baja. Y trae así como un nudito acá en la parte de atrás. Miren qué bonito. ¿Qué les puedo decir de la tela, chicas? La tela de los trajes de baño de Shein son bastante buenas. La verdad es que yo súper sorprendida. El año pasado todos mis trajes de baño que yo me llevé a mi vacación en Florida fueron de Shein. Todo lo que yo llevé, lo que llevó Ángel y lo que llevaron los niños también era la gran mayoría de Shein. Entonces yo se los recomiendo al 100 porque yo ahí los tengo listos para este año. Y pues esta vez, como les digo, quise pedir este que es blanco porque yo no tengo blancos. Entonces pues vamos a ver cómo se me ve. La última, la última pero no menos importante porque esta la verdad es que yo la estaba esperando. Y cuando se la vi a la modelo dije ¡Qué hermosa! Es una camisa, una blusa o una salida de baño también. O una blusa que se puede utilizar como salida de baño. Yo la voy a estar utilizando acá todos los días, mi amor, porque la verdad es que yo creo que está súper linda. Miren, esta es una oversized. Como todo lo que a mí me gusta. Está ya M. Pero miren, miren qué larga está. Miren qué larga está. Miren esta tela. O sea, es una tela así también como manta. Que esta tela no se plancha. O tal vez la podemos planchar a vapor. Por si la queremos utilizar no en la playa. Y miren esto. Trae elástico en la manga para que también nos la podamos subir o se vea como caída, más a bombachadita. Trae botones. Miren. Trae los botones, porque es de botones. Y acá de la parte de un lado es abierta. Espero hacerles las tomas adecuadas para que ustedes vean qué chula está esta blusa. Ahí está. Miren, esta es la parte de atrás. Estas son las cortes o las aberturas de los lados. Y pues trae su cuellito, igual que el que anda ahorita. Pero miren qué bonita. Oh my God, yo esta ya me la quiero poner porque quiero ver cómo se me mira. Entonces. Y también las invito a que vayan y revisten en Shein en la línea de Swingwear para que ustedes revisen y vean todo lo que ellos tienen para ponernos guapas, chulas, bonitas, elegantes. A la hora de utilizar ropa de baño, la verdad es que tienen una gran variedad de trajes de baño. Tienen trajes de baño para adultos también. Mangas largas, de shorts, con faldita, unos vestidos también súper lindos, unas salidas de baño también súper hermosas. Entonces yo las invito a que no pierden nada, chicas. Ya cuando estén ahí acostaditas con su esposo en la noche, vayan y revisen porque tienen muchas cosas bonitas y a un precio que ustedes se van a ir de espalda cuando vean los precios. La verdad es que también, chicas, aparte de ver videos de cómo es la ropa de baño de Shein, yo les recomiendo que cada prenda que ustedes le den clic y la vean. Revisan también los reviews que ellos tienen porque hay muchas chicas cuando compran, cuando les llegan sus productos o sus prendas, ellos dejan el review ahí. Ellas dejan el review. Entonces la reseña. Entonces eso nos ayuda mucho a saber si corre pequeño, corre grande o cómo está la tela, si vale la pena, si no. Entonces yo sí las invito a que si quieren pedir algo de ahí, revisen ahí también las reseñas que dejan las otras chicas que ya recibieron la prenda para que tengamos una referencia de las tallas y de todo. Yo me voy a estar probando esto ahorita y aquí les voy a estar dejando como me quedo.